...generado por el Estado, sea el bachaqueo. Es difícil acabar con las diferencias de clases. Optemos por aprovechar las mismas oportunidades de desarrollo personal que la educación pública nos ofrece, sí, pero sin dejarnos adoctrinar. Exijamos estudios sin parcialidades, ni siembra de conciencia. Exijamos tener los mismos beneficios en materia de salud, sí. Que por cierto, no voy a pasar por ese tema, porque es un poco doloroso para mí haber perdido personas allegadas y conocidas por culpa de la desaparición de insumos médicos. Jóvenes, entendamos que hay una gente que trabaja más que otra. Los flojos existen. Yo tengo un montón de primos flojos. No hay nada malo en la meritocracia. De hecho, la meritocracia... De hecho, la meritocracia es un factor motivacional para cualquier individuo. Mientras más esfuerzo, más crecimiento. Mientras más crecimiento, mejor calidad de vida. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes... Esto no lo iba a hacer, pero decidí hacerlo. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes varios de mis episodios con jóvenes radicales empedernidos, oficialistas, para que terminemos de entender a qué me refiero con la falta de objetividad. Estos son sus argumentos más fuertes hacia mí. Esto es lo que me he encontrado yo en redes sociales. Que si canté el himno y no me lo sabía, yo no era digno de estar aquí. Aunque jamás me haya equivocado en la letra del himno, sí dejé de hacer una repetición de estrofa, porque al llegar al estadio donde canté el himno, me dijeron, y eso lo pueden corroborar yendo para el estadio y preguntándolo, me dijeron, si vas a cantar tienes que recortar, porque nuestros fanáticos patriotas se fastidian a la mitad y empiezan a bucharte. Entonces, jóvenes, dejemos de vivir bajo una falsa moral. Eso también tenemos que hacerlo. El video mío, tú lo puedes encontrar en YouTube y todo el mundo lo ha visto. Lo puedes encontrar facilito. Tú pones Nacho, se equivoca en el himno nacional. Y te vas a dar cuenta que no me equivoqué en la letra, que no he repetido una estrofa, pero no me equivoqué jamás. No es el mismo caso de uno de estos artistas que no vio futuro en su trabajo y que decidió vender sus pensamientos al mejor postor. Un artista que incluso representó en una película costeada por el Estado en dólares al mismísimo libertador. Y a ese sí es verdad que se le olvidó la letra, olvidadita. Desaparecieron el video por todos lados. Ayer me decía el cine, yo estaba buscando el video porque yo quería... No lo encontraba, pero no lo encuentran. Ellos tienen el poder de hacer eso. Han dicho que el gobierno me dio un millón de dólares para hacer mi carrera. Convencidos por un grupo de desadaptados, desaliñados. Se ven mal esos muchachos. Sufren del síndrome del fracasado. Y tienen un programa llamado Zurda Conducta. Escrita con K. O sea, mal escrita. En ese programa ellos firmaron semejante farsa. Ahora, si ellos me dieron un millón de dólares... Venezuela, por favor. Si me dieron un millón de dólares... Yo no sé si lo hubiese aceptado, después hablamos de eso. La pregunta no debería ser... ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién autorizó ese gasto? ¿Un millón de dólares para Nacho Solito? Porque el resto de los venezolanos comenzamos teniendo acceso a 10 mil dólares anuales para viajar al exterior... ...y ya vamos por cuánto? Por 700. ¿No? Y eso no da. Ahora, ¿quién castiga a esos muchachos de ese programa por irresponsables difamadores? Quizás el cuento para muchos sea una nimiedad... ...pero no podemos permitir que ataquen con injusticia a ningún compatriota... ...sea del lado que sea. Lo justo es lo justo para cualquier persona.